¡MACLITA VILLAMONTE! ¡Estamos por aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? No me escucho, por favor. No se escucha, Dani, por favor. ¡No se escucha, Dani! ¡Por favor, Dani! ¡No se escucha, Dani! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡MACLITA VILLAMONTE! ¡Estamos por aquí! ¡Estamos por aquí todo este tiempo esperando con nosotros! ¡Nos acabamos de emocionar! ¡Les cuento por qué! ¡Evaluna está embarazada! Ya lo soltó, sí. Acabamos de ver el lanzamiento de la nueva canción de Evaluna con Camilo. ¡Y Evaluna está embarazada, mi gente! Yo creo que salgo con... Nadie se esperaba. ¡No! ¡MACLITA VILLAMONTE! 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 A ver, en total, yo quiero que me digas tú porque eres la que tiene los datitos ahí en la mano. ¡Más de 1.500 personas han participado! Imagínate al Emilio todos los días escuchando todas las canciones. Ella no puede más de todas las canciones que he escuchado. Emilio, Richard, toda la gente ahí escuchando, todos los participantes. La gente se ha vuelto loca. 1.500 canciones participando. Y los que la van a tener complicada es todo el jurado. O sea, White Black, Ana Karina, Eliel, Joey Montana, Trébol, Clan, Tony Caballero. Que se preparen porque la tienen yuca ahí, ¿ah? Sí, sí. Mucho talento peruano, mucho talento peruano. Bueno, escúchenme, les habíamos dicho que si ustedes entraban a votar a la página web por su favorito, iban a participar de un sorteo. También. O sea, imagínate, no solamente los que participan de la canción, así mandan tu canción y todo, ganan, sino que también los que votan por las canciones que les parecen las mejores. Y yo tengo por aquí ya la lista. ¡Uf! La lista de los ganadores. La tengo por acá, espectacular. Les voy a mostrar el papelito ganador. Por acá lo tengo, mi gente. Así que ya vamos a arrancar con los ganadores. Entonces, Emilio, ¿empiezo con el premio mayor? No, no quieres el premio mayor, lo guardo para el final. Ok, gente, les dijimos que había de todo, ¿no? Equipo de sonido, bicicleta, scooter eléctrico, mochilas de la radio y todo. Vamos a empezar con las mochilas de la radio, mi gente. Está bien, está bien. El primer ganador o ganadora de esta mochila, las tenemos, bueno, tenemos por acá el premio mayor, no tengo ninguna mochila en la mano, pero tenemos las mochilas. Es Susan Oncoy Carrillo desde Cercado de Lima. Ella entró a la web, ella participó por alguno de los premios de la radio, así que se la llevó. Felicitaciones, felicitaciones. Está bien chévere la mochila, ya la vimos aquí, está bravaza. Así es, Susan Oncoy Carrillo. De todas maneras, la gente de la radio se va a poner en contacto contigo para poder entregarte el premio para coordinar si es que vienes y van, si te la mandan, si la traen, como sea, ¿ya? La segunda mochila que se va, Macla. Ay, ay, ay. Son regalones acá. Uy. Ahí está, música de suspenso, Dennis. Bien, bien. ¿Será hombre, será mujer? ¿Quién se llevará la mochila? Tengo por acá yo el nombre, ¿quieren saber? Yo quiero, yo quiero. A ver, ¿quieres saber? Entonces te cuento que la segunda mochila, el segundo ganador es Wolfang Molina Alibánez, desde Chorrillos, lo máximo. Gianfranco quería llevarse una mochila de la radio hace rato me estaba diciendo. Gianfranco, patino ahí. Pero has votado, Gianfranco. No has votado, pues. Por eso, por eso no se ha ganado la mochila. Dice que sí, dice, pero tiene que ser real, pues, y tu nombre podría estar aquí. Y la tercera mochila, gente, ¿quién se la llevará? ¿De quién será? Es de La Victoria. Así que toda la gente de La Victoria, ahí preparados, mi gente. Tienen que estar esperando, atentos, el nombre. Si conocen a esta persona, de repente le pasa la voz. Ahí, por WhatsApp, te agradezco tu mochila. Me dicen, uy, voy, no te damos cuenta. Sí, 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 me lo presto. Un día, un día lloro. Marcia Pérez Fernández, también se dio una de las mochilas oficiales de la radio, mi gente. Y lo que más me emociona, eso que tengo por acá atrás. Escúchame con eso, pero tiran la casa por la ventana. Se revienta los vidrios. A todos los que estén conectados en la transmisión en vivo desde Facebook van a poder ver el equipo de sonido de último modelo que tengo por acá. Luciana, ese equipo de sonido pesa más que Emilio. Totalmente. A ver, Emilio, parate al costado. Totalmente al costado de la caja. Yo no quiero que te vea la gente acá. O sea, Emilio intentó cargar esa caja y no pudo porque pensaba más que él. O sea, así de grande. Se iba para adelante, Emilio. Bueno, les cuento, mi gente. Entonces, ¿quién se llevó este equipo de sonido solamente por entrar a la web y votar? O sea, las votaciones todavía están abiertas. Obviamente, para la siguiente fase ustedes también tienen que entrar porque va a haber muchísimos premios más. Pero el equipo de sonido de hoy se lo lleva Julio Monteiro Flores. Lo máximo, Julio. Te ganaste el equipo de sonido de último modelo que tenemos por aquí. Así que ya sabes, comunícate con la gente de la radio. Ellos se van a estar escribiendo para poder entregarte este premio. Macri, ¿tú qué haces si te llevas un equipo de sonido así? A vos juerga. Espectacular. Pero temprano porque hasta ahora no es el toque de queda. Entonces, a las 8 empieza, a las 8. Una reunión social, digamos de reunión social. Una reunión social pero que empiece temprano, ¿no? Para que la gente pueda llegar a sus casas a las 10 de la noche. Obviamente y poder disfrutar de este equipo de sonido espectacular. Bueno, mi gente, Macri tiene acá todos los nombres. Tiene toda la lista, tiene toda la gente ya clasificada. Pero lo vamos a dejar para el segundo, para el siguiente bloque. ¿Te parece? Sí, la gente debe estar pero súper emocionada de saber si es que su canción pasa a la siguiente etapa o no. Así que quédense conectados con nosotros que en el próximo bloque vamos a estar diciendo todos y cada uno de los nombres de las personas que pasan a la siguiente etapa. Eso, ya lo escucharon de Macri, que es la que está todos los sábados ahí en la canción cero. Así que ella sabe de lo que habla, mi gente. Mientras, en Azu, qué tarde con todo esto de la canción cero. Ya saben que estoy acompañadísima de Macri a Diamante, locutora oficial de la canción cero. Escúchame, ya tengo acá la lista de las personas. Ay, ay, ay. Y yo solamente me estoy muriendo de nervios porque hay tanto talento en esta lista. No, es una locura. Y tú que has estado ahí pendiente, que has escuchado todas las canciones que han estado sonando, tú debes conocer ya a varios de los que están ahí en la lista. Tengo mis favoritos. Ay, ya los metí en mi playlist y todo. Olvídate, olvídate. Caramba, ¿qué ha pasado con la gente? Hay canciones, hay canciones que tú dices, ala, ¿en verdad esto todavía no es como que conocido mundialmente en un día? Literal, literal. Hemos escuchado por ahí Selfie, Ven Conmigo. O sea, de todo. Yo recuerdo algunas canciones que de verdad son buenas acá. Muy buenas. Vendiendo. El otro día le estaba escuchando a Aurelis y se pegó también. Sí, sí, no, olvídate. Justo estuve conversando con Joey Montana la semana pasada. Es uno de los jurados de la canción Cero. Y Joey me decía que hay demasiado talento que se puede explotar aquí en Perú. Y él me decía que él estaba dispuesto a que si es que alguna de esas personas que sale, la rompe y le parece que it's worth it, él lo representa. Espectacular, ¿en serio? Lo representa, le escribe canciones. Me dijo. Mira, no pude. Me dijo. A lo que hemos llegado. Escúchame, lo que hemos llegado, obvio. Y él ha compuesto, por ejemplo, la canción de Tini con Lola Indio, la niña de la escuela. Entre otras canciones súper conocidas, más las canciones que él ya tiene, como la melodía y tal. Obvio. Entonces, en verdad, es una vitrina súper grande internacional para los peruanos que llegan a la final. Los cinco peruanos. Una cosa de locos. O sea, además de que el ganador vaya a tener la canción hecha por Wise, va a tener ahí la producción, la grabación y todo. Entonces, Joey Montana se compromete. O sea, si es que encuentra a alguien que en verdad le parezca que valga la pena. Tiene que ser alguien que sea constante, así que realmente tenga ganas de chambear. Tiene que analizar primero. Obvio, obvio, claro. Así que vamos a ver. Es una vitrina también para que los vean a Karina, para que los vea a Donny Caballero. Por ahí podría salir un featuring. Imagínate. O sea, es que es una vitrina gigante para el talento peruano. Lo que sería. Maclina, entonces tienes por ahí ya los nombres. Son 20 en total, ¿no es cierto? Son 20 en total, pero igual vamos a ir soltándonos porque si no, imagínate, se nos va toda la hora diciendo los 20 en números. Así que voy a dar los 7 primeros. A ver, ok, perfecto. Entonces, ¿quiénes serán los 20 que pasan a la siguiente etapa? Ahorita tenemos 40, ¿no? Tenemos 40. Tenemos 40. Tenemos 40. Ahorita se va la mitad. Quedan 20 la próxima semana. O bueno, ya ahora quedamos la lista y ya empiezan las votaciones. Luego quedan 10 personas, luego quedan 5 y el 30 de octubre es la final con 5 finalistas. ¡Ah, su madre! No puedo creerlo. O sea, de 1.500 personas y más, solo sé 5. No puedo creerlo. Bueno, pero así son las cosas, ¿no? Ahí está el talento de cada uno. Cada uno se defiende con lo que tiene en la cancha. Escúchame. Y cuando tú, ojalá que quede finalista también para lo de la cara más bonita del mundo. ¡Ay, amiga, gracias! ¡Vaya finalista, finalista! Ahí estoy nominada. Escúchame, entre las 80.000, 800.000 personas que hay en el mundo, 800 millones de personas en el mundo, Luciana Fuster, locutora de Onda Cero, una clasificada a ser una de las caras más bonitas del mundo. ¡Ay, qué emoción! Gracias, mi maquilita linda. Bueno, ahora sí, vamos entonces a soltar los nombres de los participantes que tenemos. El primer clasificador que pasa a la siguiente ronda. ¿Quién será? De la canción Cero es Jordi Hoyos Misli. Con su canción Amándonos. ¡Felicitaciones! ¡Eso, felicidades Jordi! Lo máximo, uno de los talentosos que tenemos por aquí, ¿no? Espectacular. Siguiente clasificado. Vamos con el siguiente. Segundo. Joel Nicolai Yucra Ugarte. Con su canción Rebote. ¡Eso! Ese nombre me parece llamativo, me parece bastante. La hemos escuchado, la hemos escuchado, es bastante, bastante buena. Está bueno, entonces. El tercer clasificado es Vladimir Dávila Juárez con su canción He Pensado. ¡Eso! He pensado. Ahí para la gente que se pone un poquito a pensar las cosas, a evaluarlas. ¿Regreso o no regreso? ¿Lo llamo o no lo llamo? Caramba. ¿Le digo o no le digo? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Vamos con el siguiente clasificado. Siguiente clasificado. Saúl Pierre Guaranga Cabrera. ¡Eso! Con su canción Por la Tarde. ¡Felicidades también para ti, entonces Saúl, lo máximo! El siguiente clasificado es Selvis Alfonso Rocillo Encalada con su canción ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No importa, ¿qué dirán? Uno tiene que vivir su vida. Así es, ya hay que tener correa también, ya que digan nomás. Siguiente clasificado. A ver. Isabel Pérez Mendoza con la canción Me Gustas Tú. Me Gustas Tú. Esa me acuerdo de haberla escuchado. Está buenísima, sí, obvio. Ahí tenemos, pero talento de sobra. Siguiente clasificado. Carlos Luis Sánchez, Nina y su novio Joel Quispe Guamani, que es uno ha compuesto y el otro está cantando. El otro es el intérprete, ¿no? Con su canción Tú, su guay. Buenísimo, mi gente. ¿Esos son los siete, entonces? Los siete primeros. Tenemos aquí los siete primeros clasificados, gente. Ya lo saben. Me imagino que están todos conectados, todos pendientes. Y si no, si eres amigo, compañero, colega, familiar de alguno de los que hemos mencionado, pásale la voz. Guasapeale al toque, dile pasas a la siguiente ronda y que se pongan las pilas y que empiece todo el mundo a votar. Escúchame, Macla, me cuentan que hoy quedan 20 y la votación se activa a las seis de la tarde hasta el sábado a mediodía. Excelente. Entonces, tienen para votar desde hoy a las seis de la tarde hasta el sábado al mediodía. Son pocos días, pero es que ya se viene ahorita la final. Ya la tenemos. Claro, y ahí tú agarras y chau, los demás, y quedan 10, Macla, por Dios. Gracias, luego sí que ya estamos. Pónganse las pilas, gente, a votar, por favor, de todas maneras. Y ahora... Ahora sí, gente, seguimos aquí en el... Ya ni siquiera es mini programa de la canción cero, pues, ¿no? Ahora estamos acá con Macla y está casi el programa completo. Para ir a los jurados nomás. Para ir a los jurados nomás, ya estamos. Acá tenemos en la lista de los clasificados. Tenemos a Macla, la locutora oficial. Estamos entregando premios, estamos haciendo casi todo. Así que, seguimos con la lista, Macla, ¿te parece? Sigamos con la lista. El siguiente clasificado. Ay, Diosito. Clasificado número ocho. ¿Qué pasa a la siguiente etapa de la canción cero? Ay, ay, ay. Su nombre, su nombre empieza con H. ¿Con H? Con H. Ajá. A ver. Hugo. No, no, no. Herli. No, no, no. ¿Yan Macla? Héctor William Vázquez Aria. ¡Epa! ¡Espectacular! Con su canción Pienso en Ti. Buenísimo, Héctor William. Entonces, ya sabes que eres uno de los siguientes clasificados, Macla. Te robo el siguiente puesto. Lo digo yo, por favor. Pimpón, pimpón. Empieza con J. Vamos a ver así. Con J. A ver, lanza y un nombre. Yair. No. Jesús. No. Jan Franco, Jan Franco, dice. Ay, yo te coge, oye. No, mi gente, te les cuento que el siguiente clasificado es Jorge Luis Arauzo Quirós. Con su tema. Héroe. ¡Qué bonito! ¡Felicitaciones, Jorge Luis! ¿Tú tienes algún héroe? ¿Algún héroe? Yo creo que soy mi propia heroína. ¿Por qué? ¿Por qué la preguntaste? No, no sé, no sé, pregunto. Sí, sí, yo creo que soy mi inocente, te lo juro. Pero si no quieres chimear a la heroína. Soy la heroína de mi historia. Sí, sí, sí. Ahí me dejo, ahí me dejo. Por favor, Denny. Qué malcriado ese, Denny. Este es bien faltoso. Ay, ay. Ni le des confianza porque no sabes cómo se pone. No, porque después me pone ahí todititos los soniditos. No, no, mejor no. No se te bonito, chiquito. Mejor vamos con el siguiente clasificado. Perfecto. La décima clasificada porque es mujer. ¿Mujer? Puesto número 10, representando a las mujeres con talento peruano que pasan a la siguiente etapa. Ella se llama Ana. Es un nombre bastante común. Ella es Ana Vanela Rojas Pérez y su canción se llama Baby. Lo máximo. Entonces, la siguiente clasificada ya la tenemos por aquí, gente. Ya saben que si son amigos de alguno de ellos y los conocen, fácille la voz. No vaya a ser que se la estén perdiendo ahorita. Imagínate. Y no se entera. Igual, por si acaso, Luciana, a las 6 de la tarde, hoy día, en la página web de la radio, va a estar la lista de los clasificados. Si es que alguien se acaba de conectar ahorita, recién no escuchó su nombre y quiere saber bien si es él o no, entras a la web de la radio a las 6 de la tarde y ahí va a estar la lista. Y ahí está para que voten también. Y para que voten. Espectacular. El siguiente clasificado, mi gente. Yanjairo Cifuentes Chaupis con el tema Y tú. Eso, bravo. Lo máximo, felicitaciones, Ian. Muy bien. Oye, de verdad que yo me he quedado sorprendida de la cantidad de hombres y mujeres que hay. Me gusta porque hay bastantes mujeres, hay bastantes hombres y está bastante pareja. Es verdad, totalmente. Las canciones están muy buenas y de verdad que hay talento. Hay talento. Hay talento. Eso es lo que sobra. El siguiente clasificado, su nombre comienza con M, no es Macla, no es Macla. No es Macla o... Yo no estoy participando. ¿De quién se trata, Maclita? El siguiente clasificado es Marco Antonio Zulca Vargas y su canción se llama Ahora Estoy Suelta. ¡Oh, caramba, y que viva la soltería! Escúchame acá, Denis y Gianfranco un poco más y estapan una chela. Sí, se miraron, vamos. Escúchenme. Sí. El popuñito han hecho de todo, ¿no? Está bien, está el soltero. Denis, bájate, bájate. No te quites el polo, papito. No, por favor. Así es, ya lo conocen. Él solito se autodenominó el papu Denis. Ah, el bandido. Autodenominó. La gente manda audios y dice, habla bandido. Ah, te lo juro, así es. Así lo encontramos en Tinder y en Bumble, seguro. Ojalá, ojalá que no, pero bueno, puede ser que sí. Vamos con el siguiente clasificado. Clasificada, en este caso, otra mujer. Tenemos por aquí a Adriana Briones Marini, con el tema No Dejo de Pensarte. ¡Felicitaciones, Adriana! Muy bien. Por aquí tenemos a otro clasificado, clasificado número 14. Número 14. Ya con esto cerramos y lo dejamos para el siguiente bloque. Pues ya. Perfecto. Está bien, está bien. Para que se queden con las ganas de saber más. El siguiente clasificado. ¿Quién es? Se llama Jordan Yuri Ramos Quispe, con su canción Ya No Quiero Nada. Ya No Quiero Nada. ¡Bravo! Bueno, para que le dediques, Denis, ya no quiero nada. Ya lo saben, mi gente. Ya tenemos 14 clasificados. Hasta ahorita, en el siguiente bloque, vamos a terminar los últimos 6, porque son 20. Recuérdenlo, mi gente. Y a las 6 de la tarde, como les dijimos, se abren las votaciones nuevamente, ¿no? Así es. Ahí se pueden meter a votar. Acuérdense que hay premios también para la gente que vota. No solamente para los participantes, sino también para la gente que vota. Así que vayan ahorita mismo ahí a votar para que se ganen bastantes cosas. Así es. Ya se fueron mochilas, ya se fue el equipazo de sonido. Queda una bicicleta, scooter eléctrico. O sea, de todo, gente. Tienen que entrar a votar de todas maneras, ¿ah? Ahora sí, 12 y 48 de la tarde, mi gente. Y seguimos por aquí conectados. Ya llegamos a la parte final de este programa espectacular junto a Macla Villamonte. Hola, hola. Oye, sí, en verdad estoy súper contenta de ser parte de esta vitrina tan bonita que le ha dado onda cero a todos estos talentosos peruanos que vienen a tratar de hacer su música un poquito más conocida. Así es, ¿no? Y obviamente van a tener el apoyo y el respaldo tanto de la radio como de todo el jurado, yo me imagino. Imagínate, Ana Karina, Treble Clan, Wise de Golpen, Joey Montana. No, una cosa de locos. Otro nivel. Maclita, vamos a terminar ya con toda esta lista para que la gente no muera más de intriga. Así que arrancamos con el clasificado número 15. Tú y yo. Ay, ay, ay. Dilo tú, dilo tú. Yo voy, yo voy. Ya, está bien, ya. Sí, porque es mucha presión. Mucha presión. Mucha presión. El clasificado número 15. Oh, por Dios. Son varios clasificados aquí, ¿ah? Porque hay una persona que ha compuesto la canción, pero hay también dos involucrados más que interpretan esta canción. Espectacular. Así que los involucrados, los ganadores que pasan a la siguiente etapa como el puesto número 15, los clasificados número 15 son Lucas Guevara y Walmart Molina y Hernán de la Cruz. Con su canción, Regresaré. Buenísimo, Regresaré. Entonces también clasifica para la siguiente ronda, mi gente, el clasificado número 16, Luigi Flores con el tema, No le tengas miedo. Eso. Muy excelente. Caramba, estos nombres de las canciones también dejan mucho que hablar. Olvídate. Reveladores, reveladores. Buenísimo. Por aquí, el clasificado número 17 es Paolo Emanuel García Terán con su canción Dote Sensual. Dote Sensual. La tenemos por ahí. El Papu Demi se emociona cuando dice algo. Mi canción, dice mi canción. Paolo Emanuel García Terán con su canción Dote Sensual, dice que son subvenciones. Espectacular. Por aquí tenemos a una mujer más que clasifica y ya solamente quedan tres. Tres cupos, mi gente. Y el número 18 es para Nathalie Dayan Vázquez Jiménez con el tema Desvelo. ¡A la descubrí, bravo! Buenísima. Yo la descubrí. Lo máximo, mi gente, quedan solamente dos cupos, Magla. El siguiente clasificado en el puesto número 19 es Braulio Paredes Sánchez con su canción Ojalá. ¡Ojalá! Entonces clasifica también número 19. Y te dejo a ti lo más pesado. Ay, ay, ay. El último clasificado. No me puedes hacer esto. La última persona que pasa a la siguiente etapa. Tenemos entonces el número 20. El clasificado número 20. Gente, ya saben que a partir de las 6 de la tarde van a estar colgados todos los nombres en la web para que puedan seguir votando por sus favoritas. Dilo ya, por favor. ¡Lo mata la intriga! ¡Lo mata la intriga! No eres tú, Denisse. No eres tú. Entonces, vamos a cerrar esta lista de 20 clasificados con Marco Sarmiento Torres y el tema Algo en ti. ¡Eso! ¡Bravo, gente! Para todos los clasificados ya quedan 20 nada más. Así que, como se los dijimos, a las 6 de la tarde estén pendientes porque va a estar toda la lista completa para que arranquen a votar ahí. Así es. Se meten todos ahí a la página web de la radio. Manden a todos sus contactos. Pongan en sus historias. Pongan en TikTok. Manden difusión, mensajes de difusión en WhatsApp para que todos sus conocidos y todos sus amigos voten por ustedes y puedan pasar a la siguiente etapa. Todo sirve, ¿ah? Telegram, Twitter, por todas las redes sociales. Mis gente, ya lo saben. Tienen que seguir votando. Por Tinder también. Ahí les enseñaré. En la descripción. Así es, mi gente. Y así, gana alguien y ustedes se llevan los grandes premios que tenemos. Así es, así es. Así que sigan participando, chicos. Por mi lado, Lucianita, me despido. Ha sido un gusto haberte visto de nuevo y haber estado aquí juntitas dando los nombres de los clasificados que pasan a la siguiente. Lo máximo, Macla. Mi gente, ya saben, a Macla la encuentran todos los sábados a partir de mediodía con la canción Cero Completita. Ella tiene ahí todos los detalles y todo lo que va pasando. Este sábado doy los nombres de los siguientes, de los 10 que queden de estos 20. Por Dios, mi gente. Bueno, pero sí nos despedimos, pero los dejamos, como siempre, con la mejor música en la mejor radio. Aquí en Onda Cero, te activa. ¡Gracias!